Con la nota tradicional del grupo de folclore Organza arrancaba este jueves alto 28 de marzo en Vitubino la decimoquinta edición de la feria multisectorial y trasfronteriza, evento que se desarrolla hasta mañana viernes en el pabellón de deportes municipal ubicado en el recinto del colegio Manuel Moreno Blanco. El acto inaugural corría cargo del alcalde Vitubino Javier Muniz y del senador socialista Fran Díaz. En una breve intervención, el regidor agradecía a las autoridades presentes su asistencia, así como a todas las personas que hacen posible la feria. A su vez, explicó la dificultad que ha supuesto recuperar este certamen. Bueno, buenos días y gracias por su asistencia. Agradecemos la presencia de Fran Díaz, senador Carmen Rubio, procuradora de las Cortes de Castilla y León, Mario Cabero, diputado provincial y asesor de la subdelegación de gobierno, Luis Rodríguez, diputado de la comarca de Vitubino y Miriam Tobal, diputada provincial. Alcaldes, concejales y vecinos, gracias a todos por la asistencia. Hace ya cuatro años que no celebramos esta feria, unos años por el COVID y otros por otros motivos que desconocemos. Esta falta de continuidad nos ha ocasionado bastantes problemas para poder celebrar y completar la feria este año. En el momento en que se interrumpió su celebración, cada participante se buscó su sitio para seguir exponiendo. Y ahora todos ya están comprometidos. No obstante, al final lo hemos logrado y decidimos celebrarla porque creemos que tiene grandes valores y servicios a mantener y sintiendo mucho que no hayan participado más empresas de Vitubino. En estas ferias fundamentalmente se hace una promoción venta de productos agroalimentarios de la zona, vinos, aceites, quesos, miel y otros activos artesanales, antigüedades, complementos, ornamentales, electrónicos, productos naturales, donde toda publicidad siempre viene bien. Por otro lado, y a través de la feria, se les da a los expositores autónomos y pequeñas empresas un apoyo importante convocado y concentrado en dos días a gente de toda la comarca y visitantes, que son muchos en estas fechas, facilitándoles el sistema de ventas. Asimismo se ofrece a los vecinos el acceso a una serie de artículos y productos que normalmente les obligaría a tener que desplazarse a otras poblaciones para poder tener acceso a ellos. Y otra finalidad, sin duda la más importante, es que un día de feria es un día de fiesta. Dar una vuelta por la feria visitando los stands, comprar algo, participar en una cata, ver la exhibición de hadrones, disfrutar alguna degustación y de una caldereta de ternera de desagrande y para los niños un cuentacuentos, un chabres, chocolate con obleas de Fabián, etcétera, etcétera. Estos nos permitirán pasar dos días de fiesta muy entretenidos. Hay para todos, para poder comprar y para pasar unos buenos ratos. Ahora lo que hace falta, es que venga mucho público y que los expositores vengan también mucho. Muchas gracias. Por su parte, Fran Díaz agradeció al alcalde la invitación y destacó la importancia de esta feria para potenciar la industria agroalimentaria, muy importante en la comarca de Vitibuino. Muchas gracias, señor alcalde, por la invitación. Gracias también a la Corporación Municipal de Vitibuino y a las autoridades, alcaldes de la comarca y a autoridades y a todos los provinciales, a la procuradora Rosa Rubio, que también nos acompaña hoy aquí. Efectivamente, como decía el alcalde, en un día de fiesta, en un día de fiesta que recupera Vitibuino, un día de encuentro para los vecinos de esta villa, pero también para los vecinos de esta comarca, con unos municipios que se encuentran llenos con motivo de la Semana Santa. Es un día también para reivindicar los productos de nuestra zona, el potencial que tiene la industria agroalimentaria, el potencial que tienen también las industrias que residen en esta zona del oeste de la provincia de Salamanca, que es fundamental su mantenimiento para la lucha contra la despoblación y para generar nuevas oportunidades laborales que permitan que la gente joven se pueda quedar aquí e incluso puedan llegar personas a vivir a estos municipios. Desde luego nosotros estamos convencidos de que es una muy buena noticia que el Ayuntamiento de Vitibuino haya recuperado esta feria. Estoy convencido, alcalde, de que en años venideros poco a poco se volverá a sentar y volverá a tener las empresas que había antes, pero no obstante es un muy buen número de empresas, prácticamente 40 las que están hoy aquí llenando este pabellón. Así que simplemente reiterar el agradecimiento por la invitación y desear a todos los vecinos de Vitibuino y a todos los vecinos de la comarca que tengáis una muy buena feria, que tengáis también una muy buena semana falta y que este sea un motivo también para la regeneración económica y para la movilidad social de esta zona tan importante de la provincia de Salamanca. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al acto también acudían distintas personalidades regionales y provinciales, entre las que se encontraban la procuradora socialista Rosa Rubio y los diputados provinciales del PSOE, Luis Rodríguez, Miriam Tobal y Mario Cabero, también este último en representación de la subdelegación del gobierno de Salamanca. Asimismo asistieron los alcaldes de Lumbrales, Cipérez y Cabeza del Caballo, entre otros, además del presidente de Arezos. Todos ellos realizaban un brindis en el stand de pagos Museo del Rey del Vino deseándole el mejor futuro a la feria. Tras el corte de la cinta, las autoridades realizaban un recorrido por la feria para saludar a los expositores y desearles lo mejor durante su estancia en Vitiguino. Cabe señalar que entre los expositores que asisten al cercamen se encuentran productos ibéricos, licores de las adribes, quesos encurtidos, colchones, ropa, aceite de oliva, dulces, complementos, bisutería, miel, jabones, abanicos de Valencia, productos naturales, anchoas y otras conservas, vinos, drones y hasta libros. También cabe señalar el pequeño parque de hinchables de encierros infantiles Carlos Huertos, abierto para los niños. En cuanto a actividades paralelas al desarrollo de la feria, el público podrá asistir este jueves a una degustación termomix ofrecida a las 2 de la tarde por Eva de Arriba. Ya en la tarde está previsto un cuentacuentos para niños y la presentación del libro Tumbidos de Guerra del escritor Miguel Peñafiel. Para mañana viernes, segundo y último día de la feria, el público podrá asistir a una degustación de carne de ternera ofrecida por Desagrande a las 2 de la tarde y a las 5 a una demostración de vuelo de drones a cargo de Liseo Pieto y Miguel Peñafiel. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.